Hablarte de que hirieron Siéntate un pociento cuando hablabas Quiero esto, nunca por el alcohol No quiero por el alcohol Tiro y un daño Sabor a tu corazón, no te llene el alcohol Ay, ay Un momento Hablaba contigo, quiero que nunca vuelvas un alcohol No quiero que el alcohol, hoy un gol Hoy estoy a tu corazón, no te lleves mi amor